En España he oído, y la verdad es que la gente, sin ofender, claro, me han dicho varias veces Ah, tú, inglés, ¿no? Allí se come mal, ¿no? Bueno, a ver, es que... Pero no, no, varias veces me lo han dicho, y yo quiero decir siempre, ¿no? Pues non taken, ¿no? Que es, no me ha ofendido, pero sí ¿Por qué decís eso? A ver, es que, a ver, no es que queramos, bueno, sí, queremos decir que es que, que en nuestro país, pues la verdad que es que se come tan variado y tan bueno Que cuando vas a otro, pero no solamente en tu país, Gordon, cuando vas, por ejemplo, hay gente que ha ido a Estados Unidos Y es que las hamburguesas es lo único que se ve También dicen las mismas cosas de los chistes Las hamburguesas, el fish and chips, este tipo de cosas, y claro, que para nosotros eso es mucha grasa Entonces, aquí en España es que tienes mucha variación de comidas, pescados, carnes, de varios tipos de elaboración Las carnes igual, luego tienes comidas de cuchara, muchísimas, entonces, yo que sé, es todo más Es un abanico más grande de comidas, más luego lo que tú ya aprendas o hagas Y cuando vas por ahí, pues, hombre, yo imagino que si vas a un restaurante, pues habrá más tipos de comida Pero por lo general, la gente es que cree que en Inglaterra solo se come fish and chips No, hay más cosas, lo que pasa es que lo famoso es el fish and chips Que ves a mucha gente por la calle, entonces dices aquí, es que eso no... ¿Sabes lo que pasa? Es que también he notado que cuando la gente habla de Inglaterra La vasta mayoría de la gente ha ido a Londres, ¿vale? Porque todos los españoles alguna vez en su vida tienen que ir a Londres, ¿no? Tengo que decir una cosa, que la gente de aquí, de lo único que te digo yo que hablan mal es de la comida Porque luego del resto de las cosas... Claro La gente que ha ido a Londres viene encantada La gente que ha ido a otros sitios maravillosos que tenéis, yo también lo he visto, como me lo han enseñado Viene encantada, o sea que de lo único que hablan, en todo caso, o hablamos un poquito mal Es de la comida, nada más Claro Porque la verdad que tenéis un país también muy bonito Es que van a Londres, ¿vale? Y en Londres es muy difícil, sabes, comer bien si no entras en un restaurante Pero es comida rápida, son pizzas, son tiendas de fish and chips, de lo que sea, ¿no? Entonces, Londres no representa realmente la comida inglesa Pero el primer problema, ¿vale? Pero también es la diferencia del horario Tenemos un horario muy distinto Y la comida que aquí en España, la comida es la comida más importante del día La comida grande, ¿no? Sí Y tienen menú del día, tres platos y todo Y allí en Inglaterra, la comida no es nada Es un sándwich, es media hora En mi fábrica tenemos media hora para comer Pues para un español es horrible eso, ¿no? Media hora para comer un sándwich Aquí es que le damos mucha importancia a Gordon a la comida Y siempre estamos pensando, ¿has comido? ¿Has cenado? ¿Has desayunado? Siempre, siempre estamos pensando Es la pregunta que siempre me ha hecho ¿Qué has comido hoy? ¿Has comido o qué has comido? Sí, sí, sí Y cuando tenemos visita en casa Nuestra preocupación siempre es ¿Qué voy a poner? ¿Qué les pongo de comer? ¿Qué? No, no, no Aquí no creas que a un invitado le sacamos una pizza No No, no, no Vamos, las pizzas, mira Aquí en España ya también se dan muchos sitios de pizzería Claro Y de hamburguesería Pero ahí solamente van los niños jóvenes Sí Que a lo mejor no tienen suficiente dinero Y se apañan muy bien con una hamburguesa o con una pizza, ¿no? Pero nosotros, José Luis y yo, por ejemplo, y la gente como yo, no Vamos a comer o a cenar a un restaurante Sí, pero más bien la pizza y todo eso para la cena o merienda o algo así Y para nosotros tampoco, eso para la gente joven Y a lo mejor una vez al mes Sí, claro Porque no, para nosotros ya comer la pasta, que ya eso ya no lo digieres bien Las hamburguesas, que no lo sé Entonces preferimos un filete o una ensalada o para cenar o cosas así Cuando tenemos, como vamos a montar una fiesta por cualquier cosa como un cumpleaños o algo así La conversación siempre es ¿Habrá comida suficiente? Sí Deberíamos comprar un poco más Dos de esos Sí, sí Y la mesa está así Y siempre después la mitad de la comida se te da allí, ¿no? Sí, que luego lo que resulta, Gordon, que lo que la gente más hace es beber Sí La gente bebe y habla ¿Sabes? Y luego la comida a lo mejor sobra, pues más de la mitad de lo que hemos puesto Claro, cada vez, ¿eh? Pero es que si tú, por ejemplo, festejas algo y pones ahí dos platos de na Es que dices, madre mía, que... O sea, aquí se criticaría eso Sí, claro Madre mía Si no se han puesto la... Bueno, hasta en una boda En una boda, como no comas bien, igual la criticas Sí Igual Tienes que comer... O sea, te tienen que poner un buen plato, aunque no te lo comas Sí Como no te pongan un buen plato, que te guste y que lo estáis, lo criticas también Ah, pero la diferencia En Inglaterra, si te casas, tú tienes que pagar todo Pagarlo todo O la familia Aquí en España, no Vas a una boda y tú aportas, y bastante, ¿no? Sí, bueno, tú aportas lo que más o menos tú crees que ha podido costar ese menú Sí Y siempre un poquito más Claro Para que les quede algo Por ejemplo, en general, en una boda ¿Cuánto...? En general Y no estoy hablando de familia, de... Sí, son por ejemplo... Yo, por ejemplo, la última boda que fui que no era familia Que era la hija de una compañera de trabajo, ¿sabes? Fuimos, José Luis y yo, y yo le di... no sé si fueron 300 euros 300 Para los dos, ¿no? Para los dos Sí, eso es muy común, 150, 200, 10, depende, ¿no? 300, 350 le dimos José lo sabe, se acuerda mejor Sí, entonces... Pero qué menos, tú no puedes ir a una boda con 100 euros No Los 100 euros ya, olvídate Ahora no, no, sí, ahora no Sí, y también otra cosa, otro problema Entre Inglaterra y España, por lo menos el centro Es que si tú vas a un bar aquí y pides una cerveza Con la cerveza viene como mínimo para Tafritas Pero no es común, normalmente un pincho... Bueno, bueno, mira, ya te he contado lo que nos pasó ayer en Alcalá Pedimos dos refrescos para Sebas y para Damián Yo me pedí una cerveza sin alcohol, 00, tostada, que me gusta mucho Y José se pidió un café Y nos pusieron de aperitivo unos pinchos morunos No sé si sabéis lo que es un pincho moruno Sí, a ver, a ver si puedo pensar en el nombre en inglés Es como un shish kebab Ese estilo, un palo, ¿no? Un palo de carne y... Con carne de pollo, pero... Y pimiento Adobada, adobada Pero que estaba el pincho moruno, así de largo Riquísimo Fíjate si estaba bueno Que cuando nos lo comimos Eso era de aperitivo Y patatas fritas Y cuando nos lo comimos A mis niños que les gustó muchísimo Luego pedimos para como ración, ¿sabes? Nos pusieron luego uno en el largo Claro O sea, sí, sí Aquí y... Entonces, si tú sales por la noche Y te tomas cuatro o cinco cervezas Has cenado también Has cenado Sí, sí Mientras que en Inglaterra Tú puedes pedir cinco cervezas Y has bebido cinco cervezas Pero tienes que ir a casa a cenar Sí O una tienda de kebab O una tienda de kebab O sacas una pizza de la nevera Sí Y claro que he visto La cara de decepción ¿Sabes? Con mi familia A la hora de tomar algo en un bar Es como... ¿Y la tapa? Bueno, a mí me pasó una vez Creo que te lo he contado Una vez que fuimos José y yo De viaje al norte Estábamos por allí Por Santander Y por todo eso Ajá Y me dice José Luis Ya que estamos por aquí Vamos a pasar a Francia Ajá Digo, pues bueno Fue un viaje que hicimos Dos mil y pico kilómetros Digo, vale Pues venga yo Donde me lleve mi marido Pasamos a Francia Y no me acuerdo No sé si Como unos ochenta kilómetros Desde que dejas la península A Francia Ochenta kilómetros No llegamos a A París Ni mucho menos Bueno Pues no me acuerdo Donde paramos No me acuerdo Cómo se llamaba el lugar Y dice José Luis Vamos a parar aquí Y nos vamos a tomar Una cervecita Que ya nos apetecía Una cerveza O pasamos al bar Pedimos una Pedió José Dos cervezas Esto hace ya mucho tiempo Muchos años Y claro Yo estoy ahí con mi cerveza Esperando Esperando Diez minutos Dios que raro Lo que tarda Esperando Y yo veía que José Bebía Y le digo José Digo Espérate A que te saquen la tapa Y dice ¿Qué tapa? Digo La tapa que nos tienen que poner Si aquí no te ponen tapa Digo Se me calentó la cerveza Yo esperando Que me sacaran una tapa Me quedé Digo Me cago en la mar Que rabia me dio Porque a mí me gusta Tomarme La cerveza Con una tapita Claro ¿Sabes? Con algo Comiendo algo Que rabia me dio 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 Que rabia me dio